Nada más en Chacabuco, tremendo esta situación, no es un parque de diversiones, es más, hay humanos, hay humanos adentro, hay humanos adentro de este ovni, de este plato volador, porque al fin aterrizó uno, parece la nave de TESA, está la quinceañera, la quinceañera bajó, ¿Quinceañera? Claro, para festejar sus quince, claro, tremendo, qué bárbaro, tremendo, chico, bajó la quinceañera, se alquila, lo han hecho también, lo han hecho con papel maje, papel maje, no, está, a ver, es una estructura que han montado para que esta chica muy fanática de los ovnis, que ve acá exactamente, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero innovar y yo quiero entrar a mi fiesta en un platillo volador, tomá para vos, y obviamente innovó porque esto ha circulado en las redes sociales, personas que estaban allí en el evento pudieron capturar estas imágenes y de repente, imagínate, a ver, los que estaban en la fiesta sabían que iba a bajar la quinceañera de ahí del platillo volador, pero imagínate los vecinos, ¿no? De la zona, sonaba el vals, ¿no? Pero de repente ves esta imagen.